Cadena 30, la televisión más abierta que me gusta. El día de hoy es tener un gran chef, un gran chef de los cuales él es instructor y director de la carrera de gastronomía en el Instituto Curitano de Economía. Mi querido Jan, ¿cómo estás? Un plazo de verte en este programa, es un placer. Y bueno, en este día tan importante, inauguración de esta época futbolera, ¿no? Exacto, hoy vamos a hacer unas botanitas. Muy bien. Para que se puedan hacer en casa y vamos a ver qué tal. Y son amarillitas y moraditas y verde como Brasil. Exacto. Me encanta la idea. Y bueno, verde, este es como México. ¿Tú qué crees que ganemos? Espero que sí. Ay, yo también estoy optimista, Jan. O sea, a mí me parece que todos los negativos, si vamos a ganar el mundial, pues a lo mejor sí. Por ahí dicen que a lo mejor podemos, podemos, podemos. ¿Por qué no? Sí, todos son 11 contra 11, pues qué problema hay. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, empecemos por hacer este delicioso. ¿Qué es? Este es una tostadita de camarón con mango, perdón. Y bueno, vamos a empezar. Te presento los ingredientes, tenemos camarón fresco. Camarón fresco. Porque está muy fresco el camarón. Muy bien. Ok. Tenemos mango. Mango. Pepino. Pepino. Cebolla morada. Cebolla morada. Un poquito de cilantro. Cilantro. Y un poquito de chile. Perfecto, corazón. Entonces, vamos a empezar de este lado. Los camarones ya los hemos limpiado, los hemos quitado la cáscara y la avena que tienen aquí en la parte de atrás. Ajá. Y los vamos a cortar para que los marinemos con un poquito de jugo de limón. Ok. Y empiecen a agarrar sabor. Muy bien. Los vamos a abrir ahí y los vamos a ir cortando sin mayor problema. Y necesitas ahí tú picando el camarón, ¿por qué no? Estamos platicando un poco de este nuevo curso de investigación de... Es un taller de investigación que estamos abriendo que se llama Taller Dave. Taller Dave. En honor a uno de los chefs que trabajó con nosotros hace algún tiempo y que ya falleció. Ok. Y bueno, estamos ya a punto de aperturarlo y esperamos ya la semana que va a empezar. La próxima semana, exacto. ¿De qué se trata este curso? Es un taller como tal. Taller para el taller. Vamos a invitar a mucha gente a que cocine con nosotros, con técnicas vanguardistas y con cosas muy modernas en gastronomía. Muy bien. Se trata de ir y pasarla bien en el taller y aprender estas nuevas técnicas y cosas vanguardia que se dan en el mundo, ¿no? Ya lo sabe. Como siempre, tenemos grandes cursos. Tenemos de los diplomados, los cursos sabatinos. Tenemos clases en Space Sucre, que también es de nosotros. Tenemos este curso de gastronomía, ¿verdad? Que puede ir cualquier persona, por ejemplo, los sábados a tomar clases con ustedes, a hacer el tema que tienen. Cualquier curso que quieran tomar lo pueden ir a tomar con nosotros el fin de semana. Tenemos la carrera parte entre semana, la carrera para los reposteros, para los panaderos, la carrera de cocina. La cocina, muy bien. Entonces, ahí aparcamos toda la variedad de carreras que se puedan imaginar que tienen que ver con gastronomía. Me parece maravilloso. ¿Sabes por qué lo queremos volver a repetir? Porque hay muchas señas, sobre todo en esta época de inscripciones, que seguramente los chavitos están saliendo de prepa. No todos, no todos tenemos la posibilidad y las ganas de estudiar esas carreras tan largas, ¿no? Que son de cinco años. A lo mejor no somos ni aptos. La peor edad para poder decidir una carrera es a los 18 años. Siempre, yo siempre lo he dicho, estamos inmaduros completamente. Estamos en la adolescencia. Adolecemos de todo. Entonces, yo les invito, señora, a que si su hijo no tiene esas ganas de estudiar una carrera universitaria, invítelo a que vaya a las instalaciones del Instituto Culinario Colorado, que vaya. Le van a dar un tour por la escuela, le van a dar una clase. Y a lo mejor despierta en él esa parte que puede ser de gastronomía, que puede ser muy buena también para los chavitos. Puede ser una opción en la vida. No me los deje por ahí a la elección de que ellos solos, llévenlos de la mano. Todavía son niños. Adolecemos, todavía hay muchas cosas a esa edad. Llévenlos de la mano, enséñales a esta gran escuela. No se va a usar a repetir jamás. Aparte hay grandes chefs instruyendo en la carrera y es buenísima, ¿no? Sí, todos los fines de semana tenemos... Parece comerolico, pero tampoco no. Todos los fines de semana tenemos clases demo justamente para eso, para que se terminen de enamorar, para que conozcan las instalaciones, que conozcan todo lo que hacemos. Exacto. Al final es una profesión muy padre. Padrísima. En la gastronomía pueden hacer miles de cosas, pueden andar en barcos, pueden ir a grandes restaurantes, pueden ir a trabajar con grandes chefs, porque aparte tienen estos intercambios, ¿verdad? Claro, tenemos intercambios técnicamente en todo el mundo. Exactamente. En México los mejores restaurantes, los mejores hoteles y en el extranjero tenemos muchos en España. Muy bien. En Francia y donde los alumnos quieran practicar podemos hacer un convenio. Exacto. Ya lo saben, ya tenemos un gran restaurante también, el Instituto Culinero Coronado también tiene un restaurante que es Raíz, que está considerado uno de los 10 más importantes en México. Está manejado por el chef Arturo Fernández. Arturo Fernández, justamente. Y la verdad, él cuando yo lo conocí, él estaba estudiando, estaba regresando de Barcelona, lo conocí en otra escuela y yo desde que lo vi trabajando dije, este va a ser un gran chef y bueno, está considerado uno de los mejores restaurantes. Entonces, por favor, ahí pueden practicar también, tenemos prácticas que es tan importante para el estudiante, estar practicando, no nada más estar tomando teoría, que se sienten, que vean, que estudian la teoría, es muy importante, pero que la práctica que estaban haciendo de su teoría es maravillosa. La verdad. Claro que sí. Bueno, ya tenemos que hable, ya hable, ya hable, pero tú pique, pique, pique. En este lado ya tenemos unos ingredientes en este bowl. Muy bien. Tenemos el camarón crudo. Camarón crudo. Repito, es muy importante que sea muy fresco para que no tengamos problemas. Perfecto, muy bien. Lo hemos puesto en un poco de limón y agregamos pepino, cebolla morada cortada en pluma y después a la mitad para que sea más pequeñita porque es para... ¿Un brunoa más o menos? Para canapé. Es más grande que un brunoa. Más grande que un brunoa, ok. Tenemos ya aquí cilantro, agregamos sal y pimienta. Muy bien. Y vamos a dejarlo ahí unos minutitos para que empiece a soltar sus sabores. Muy bien. Y quede listo. Es bien importante, hoy usamos mango, por ejemplo, que es un producto que se recomienda mucho en las dietas. Cuando tú comes un mango genera una sensación de saciedad muy buena y también para la gente que hace mucho ejercicio, ayuda a tener masa muscular. Ah, mira. Entonces, aparte de todos los nutrimentos que tiene, el mango es para el cuerpo algo súper rico. Espectacular. Porque es el alimento especial del corazón y del cerebro, porque son azúcares naturales que nos ayudan a tener mucha energía todos los días. Oye, una cosa importante es que aquí nos podemos dar cuenta cómo un mango puede sustituir a un bistec, por ejemplo. Exactamente. O sea, yo había oído esta frase que me la decía mi mamá de repente, de un mango sustituir a un bistec. Y sí es cierto, cuando te lo comes, sobre todo cuando es manila y te lo pelan y lo muerdes. ¡Ay! Hay muchas variedades de mango. En México conocemos lo que es el manila y el ataúl. A mí el ataúl no me gusta tanto, pero lo como. Pero a mí es el petacón. Claro, hay bastantes variedades. Está el acapulqueño, que es este excelente en Acapulco, que podemos pasar por los árboles de mango y se están cayendo esos mangos verdes con chilito y limón. Aparte, es bien importante saber que el mango lo hemos comido desde niños, ¿no? Por la señora que está fuera de la escuela y nos está presentando el mango, pues ahí con chilito, limón, sal, es algo muy, muy rico. Muy, muy rico, ¿verdad? Pues bueno, aquí ya nos damos cuenta que nuestro camarón ya ha cambiado un poco de color. Cambió de color, no se cosió. No, no se ha cosido. Nada más cambió su textura y su color, es muy importante. Aquí ya tenemos las tostaditas. Hemos hecho estas tostaditas, las cortamos con un aro de repostería tal cual, un poquito de fritura, si no las queremos freír, pueden ir al horno. Al horno, horneadas. Ok, muy bien. Y vamos a empezar a montarlas de este lado. Miren qué lindas. Un poquito de cilantro aquí me faltaba. Me faltó, ok. Vamos a poner cilantro, muy bien. El cilantro le va a dar una frescura y un sabor característico de este tipo de preparaciones. Muy bien. Estamos viendo aquí cómo estamos montando las tostaditas. Una botana muy sencilla para esta época y jornada futbolera, la verdad. Puede ser que tiene hasta los colores de México y de Brasil que van a jugar el día, el martes. El martes juegan, ¿verdad? El próximo martes juegan. Y bueno, ya lo sabe usted, tenemos que irle a México, por supuesto. Y acompáñenos de verdad a visitar el Instituto Culinero Coronado. Le va a encantar. Es una escuela muy, muy buena, 100% recomendable. Están grandes chefs como mi querido Jan. Y bueno, tenemos a Telma, tenemos a muy buenos chefs. Así que... Sí, yo los invito a que nos visiten, en verdad, las clases demo de los días sábado. Ajá. Están bastante buenas. Vayan a ver lo que tenemos en Taller Day. Vayan a conocer nuestro plan de estudios. Tenemos muchas cosas para todos los alumnos que gusten. Ok. Así nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.